¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Que se la puta por hijo de puta! ¡Que estás en una tormenta! ¡Cállate con chua mía! ¡Madre mía! ¡Puto malo! ¡Chua mía! ¡Chua mía! ¡Chua mía! ¡Chua mía! ¡Chua mía! ¡Chua mía! ¡Me cago en la puta! ¡Que tenía mil de vidas! ¡Chua mía! ¡Chua mía! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Papárate! ¡Rosange de bro! ¡Rosange de bro! ¡Bienvenido al canal! ¡Se quiere que sea de nuevo! ¡Chua mía! ¡Chua mía! ¡Ni una! ¡Una llama! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nada tío! ¡No! ¡No jodas! ¡Me trae el cubo un gilipollas! ¡Con la puta mierda esta! ¡De la minigun! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Es un gilipollas tío! ¡16 pies llevo ya! ¡Jajaja! ¡Djajaja! ¡Nosotras hecha! ¡Nooo! ¡Qué cobote se ha hecho! 3500 En Kataklanns 30... ¿en donde? 3500 LOL Pfff Nooo Comidos bonerinos ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, 44 No Agua, menos pollazas que me he caído No, 71 71 71 Tan dura como era Como tiene que ser Hasta que quepa ahí Está perfecto así, la verdad Yo me lo esperaba peor Si tú lo dices Pues sí, la verdad que sí Pues sí, pasa Le pregunté al SRR si me donaba Y me dijo que solo por super chat Le pregunté por qué y me dijo que porque sí SRR nunca tiene respuestas Con sentido Cinco andas Go No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!